Música Jóvenes valencianos fueron enviados desde la Basílica de la Virgen a anunciar con obras y acciones a Jesucristo en varias localidades de la diócesis. Jóvenes que muestren una manera nueva de vivir, que construyan una nueva ciudad al estilo de Jesús. Monseñor Carlos Osoro presidió una Eucaristía en la que recordó a los jóvenes el significado de esta misión. Hay que ser sembradores al estilo de Jesús, que hay que construir el reino el que nos muestra a Jesús y que hay que hacerlo con la fuerza que nos da Jesús. Que este sea un gran movimiento, que como un grano de mostaza aquí comienza en nuestras ciudades de Valencia, pero que podemos contagiar a otros jóvenes también. Tras la celebración, los participantes se trasladaron con sus mochilas a las localidades de la misión, Aldaya, Paterna, Gandía y Alcira. Durante la acción evangelizadora, los jóvenes visitarán enfermos, colaborarán en las tareas parroquiales, prepararán actividades con niños, evangelizarán por las calles y organizarán también la celebración de vigilias y Night Fever. Gracias. Gracias.